Hola, soy Melissa Pinto, directora del Panama Restaurant Week y quiero compartir con ustedes unos puntos importantes para que puedan disfrutar esta conferencia gastronómica que comienza el 15 de septiembre. 1. Ingresa a quick.com.pa para que conozcas cuáles son los restaurantes participantes. 2. Haz tu plan con tus amigos o familia para que disfrutes de estas cenas. 3. Haz tu reserva. 4. Pide el menú del Panama Restaurant Week. 5. Prepárate para disfrutar y compartir en tus redes sociales tu experiencia.